¿Llegamos al consultorio? ¿Estás preparado? Sí. Pues vamos a resolver las dos preguntas de esta semana. Una nos la manda Eduardo de Segurense y quiere saber ideas para aprovechar el repollo o la col, que entendemos que tendrá excedente de la huerta o algún vecino le regalará. Recetas, Moy. Si pienso en frío, pienso en una ensalada de col o repollo. Si la cortamos en juliana y hacemos un tipo de ensalada americana con zanahoria, con un poquito de mostaza, con un poquito de mayonesa, podemos tener una ensalada bastante rica. Si nos vamos a un salteado, también estamos aprovechando la col para darle esos matices dorados de la sartén. Increíble, con un poquito de sésamo, con un poquito de salsa de soja, muy poquito que tiene sal. Nos podemos ir también a una especie de chucrut o un fermentado de col, que es muy saludable porque tiene sus efectos beneficiosos para nuestro organismo. Si nos vamos a una sopa, hacemos una sopa increíble de repollo que tiene un sabor y recuerda al cocido, sin tener que hacer que cocciones de huesos y de carnes, hacemos directamente un caldo de repollo. Qué rico. Riquísimo. Y ahora apetece que vienen los fríos. Podemos irnos también como acompañamiento a cualquier plato que nosotros deseemos. Los rollitos, que es para mí una receta estrella con los rollitos. Las hojas de col enteras, blanqueadas en agua hirviendo durante 30 segundos para que estén blanditas. Las podemos rellenar con rellenos vegetales, con rellenos de pescado, con rellenos de carne, carnes blancas mucho mejor. Entonces podemos hacer mil tipos de recetas para aprovecharlo. Y si no, blanquearlo en agua hirviendo y congelarlo, porque así lo podemos utilizar para cuando queramos. Me gusta. ¿Verdad? Quiero probarlo todo. Todo. A comprar coles todo el mundo. Bien, Sandra de Vigo nos pregunta o nos dice, el café me produce nerviosismo y ansiedad. ¿Alguna idea para sustituirlo? Bueno, pues sí que es verdad que el café, por su cafeína, pues haya personas que no lo toleran bien y generando síntomas de taquicardia, nerviosismo, como bien decía ella. Entonces, pues la alternativa, por un lado, va a ser el café descafeinado, de calidad, que lo podemos consumir perfectamente bien. Y notaremos cómo minimizan los síntomas. Y después tenemos alternativas, como por ejemplo el té, si buscamos un efecto estimulante, las personas que a lo mejor el café les altera demasiado, pueden probar primero el té, porque tiene un efecto más progresivo. No es un subidón, un pico tan grande de espabile, ¿no? Como puede generar el café. Entonces hay gente que lo toleran mejor. Y luego, si no queremos nada estimulante, pues cualquier otro tipo de infusión nos puede sentar mejor. Y después, también podemos tomarnos un cacao puro. Y luego también hay una bebida que a mí me recuerda bastante al café, pero es verdad que yo no soy amante cafetero, entonces habrá quien me diga, eso no recuerda para nada. Pero son los cereales solubles, tipo eco, que suelen ser achicoria, cebada, malta, que se disuelven, es como un polvito marrón, deja color como el del café, y puede aromatizarte bien y recordarte un poquito, sobre todo en esa transición, si te gusta mucho el café, ¿no? Inicialmente. Sí, recuerda al café descafeinado de sobre. A mí me tiene ese recuerdo, yo soy cafetero, ¿no? Así que, bueno, espero haberte dado ideas para que puedas hacer los cambios y ya dejar esos síntomas que son muy desagradables, obviamente. Y hasta aquí el programa de la semana. Nos vemos la que viene. Adiós, hasta la semana. Adiós.